Nos suplaza de compartir un café con Lina Cabezas Rincón. Ya pertenece a la Organización de Estados Iberoamericanos que viene impulsando los derechos humanos, la democracia y la igualdad en Iberoamérica con un programa regional. Lina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Jorge, gracias a ti por esta oportunidad de abrirnos un espacio para hablar de nuestro programa. Bueno, concretamente en la Casa América de Madrid ya dábamos cuenta la semana anterior de un evento que se realizó y lo que quisiéramos conocer es qué perspectiva tiene de los derechos humanos en Iberoamérica. Cuando hablamos de Iberoamérica, hablamos de España, Portugal, Andorra y por supuesto nos extendemos por todo lo que es el Caribe en Latinoamérica. Y al llegar a esta parte del continente americano encontramos grandes preocupaciones en materia de derechos humanos. ¿Cuál es su perspectiva? Este programa trabaja tres grandes áreas, ¿vale? Derechos humanos, democracia e igualdad, que al final son tres áreas que se interrelacionan y hablamos de lo mismo, ¿no? Al final de un tema de un tema de derechos, un tema de ciudadanía, un tema de construcción de un estado social. Este programa ha sido creado por varios motivos. Primero, porque hay un antecedente en nuestra organización. La Organización de Estados Iberoamericanos ha venido trabajando el tema de los derechos humanos de manera transversal, ¿vale? Hasta ahora. Pero se ha visto la necesidad de darle una entidad a partir de un programa específico que reúna todos esos proyectos que a través de proyectos de educación, ciencia y cultura, tocaban esas áreas, ¿no? Derechos humanos, igualdad y democracia. Evidentemente, el programa también responde a alguna necesidad de la región. El tema de derechos humanos, el tema de la necesidad de crear instituciones fuertes, estados capaces de garantizar ese respeto a los derechos humanos y de responder y cumplir los compromisos que se han asumido a lo largo de sus años. Cada uno de los países, cada uno de los países, pues también responde a esa necesidad, ¿no? De estar allí, apoyar al sector público, apoyar a las redes de mujeres, de jóvenes, que puedan también ellos ejercer sus propios derechos. Digamos que tenemos esas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, organizativo, donde nosotros veníamos trabajando estas áreas, vamos a tener un programa específico y por otro lado también de necesidad de la propia democracia, ¿no? Y de la situación de las democracia latinoamericana. Así que la OEI, en ese sentido, quiere estar presente y ayudar y colaborar siempre trabajando a partir de alianzas con instituciones, con sectores sociales, con organizaciones de la sociedad civil para poder avanzar, ¿no? Evidentemente son temas, áreas complicadas, donde hay mucho trabajo por hacer, donde se ha hecho muchísimo trabajo, porque en América Latina se ha avanzado también mucho en estas áreas, pero todavía hay mucho más por hacer, ¿no? Incluso, Lina, estamos viendo un retroceso cuando abordamos el tema de la democracia también, lo que decíamos hace un momento, los derechos humanos, ya cuando hablamos de igualdad, ¿a qué se refiere concretamente? Tenemos, digamos, tres grandes ejes, ¿vale? De trabajo. El primero es el fortalecimiento de los sistemas democráticos. El segundo es la promoción de una ciudadanía iberoamericana. Y el tercero es un afianciamiento del compromiso de la OEI con la igualdad, dentro de la organización y también fuera. En esos tres ejes tenemos el concepto de igualdad como un eje transversal. Y hablamos de igualdad de oportunidades, hablamos de reconocer ciertas desigualdades estructurales en las que hay que trabajar para brindar esas oportunidades a mujeres y hombres. Estamos hablando del ámbito laborales. Estamos hablando también del tema de la participación política. Es un concepto amplio. De hecho, trabajamos el concepto de democracias paritarias, ¿no? Nos gustaría, o digamos, nuestro trabajo está orientado hacia la construcción de esas democracias donde la paridad no sea una cuestión simplemente de número. No es llegar a un 50-50, un 40-60, sino que esa idea de igualdad esté en otras esferas, tanto los derechos sociales como en las propias instituciones públicas. Entonces, es un concepto amplio. Y trabajamos también con mujeres y con redes de mujeres también para poder avanzar en esta área. Es uno de nuestros grandes focos cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la ciudadanía, ¿no? Entonces, digamos que lo que hablamos nosotros es de un concepto amplio, de sociedades justas. Evidentemente, cuando hablamos de igualdad, hablamos de justicia social. No hablamos simplemente de un número, ¿no? Hablamos de condiciones culturales que hay que… Exactamente. Sí. En lo que tiene que ver con democracia, donde encontramos un retroceso con lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, de Cuba ya ni se diga, y así encontramos otras preocupaciones en la zona. ¿Qué plantea este programa? En el tema de democracia, nosotros estamos trabajando, digamos, en varias áreas, en varias líneas de acción. La primera de ellas, en el tema de educación en derechos. Creemos que es parte fundamental, un pilar fundamental, trabajar todas las cuestiones que tienen que ver con valores, porque en el fondo también uno de los problemas que tienen nuestras democracias es que hay cierta desconexión. Entonces, por eso también trabajamos a partir de públicos específicos, ¿no? Por ejemplo, todo el trabajo que estamos haciendo con los jóvenes. De hecho, mañana mismo vamos a desarrollar un taller, un diálogo entre jóvenes iberoamericanos que se reúnen a reflexionar acerca de qué democracia queremos. El taller de mañana, el diálogo, va a estar hablando justamente de democracia paritaria. ¿Cuál es esa idea? ¿Cuál es esa idea? ¿Y cómo podemos avanzar? Entonces, nosotros trabajamos ese tipo de cuestiones. También en el tema de democracia hablamos de fortalecimiento institucional. Y eso, ahí lo que estamos hablando, sobre todo, es apoyo al sector público. También en cuestiones de educación en derechos, pero también de asesorías técnicas para, digamos, incidir en determinados diseños institucionales o asesorías que permitan avanzar hacia la construcción de esas instituciones, pues más eficientes, más transparentes, con mucha mejor comunicación con los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y volvamos al apartado de los derechos humanos. Hemos venido denunciando, dando voz a defensores de derechos humanos en varios países de América Latina. Ahora mismo tenemos también el reto de la inmigración y a los inmigrantes o emigrantes se les violan permanentemente los derechos humanos, sobre todo en esa travesía que estamos viendo en estos tiempos desde Sudamérica hacia los Estados Unidos. ¿Qué plantea este programa en lo que tiene que ver con el apartado de derechos humanos concretamente? Nosotros nos enfocamos al tema de la educación. La OEI es una organización, es el organismo de cooperación dedicado a la educación, la ciencia, la cultura. Nuestro mandato es ese. Y nosotros abordamos el tema de derechos humanos también desde ese enfoque. Entonces, en esa línea es en la que se mueve nuestro programa. Nosotros somos un organismo intergubernamental. Está conformado por 23 países de la región iberoamericana. Y por eso te digo, avanzamos, trabajamos por una parte, la parte de educación, que es nuestro mandato. Desarrollamos nuestro mandato por esa parte. Y de asesoramiento técnico a sector público. Son esas las vías. Sí. En todo caso, le he preguntado sobre estos temas porque son las necesidades más importantes que encontramos en la región. Totalmente. Y es un problema el de migración. Por ejemplo, es un problema que está, digamos, donde tú puedes observar todos los factores que afectan al ejercicio. El ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Cuando hablamos de un migrante, y más un migrante que sale de determinadas situaciones, pues claro, están expuestos. Hay que reforzar los sistemas de protección. Hay que trabajar por múltiples vías, ¿no? Es una cuestión, un problema multidimensional que hay que, digamos, enfrentar de esa forma. Cuando hablamos de que se desarrolla a nivel regional, concretamente, ¿en qué países se estaría aplicando? O llevando a cabo. Nosotros tenemos, la Secretaría General está ubicada en Madrid, pero tenemos 20 oficinas en América Latina y en Portugal. Y en cada una de esas oficinas hay diferentes proyectos que se enmarcan desde este paraguas que es nuestro programa. Entonces, el equipo de nuestro programa, finalmente, es la gente que está en Secretaría General aquí en Madrid, pero el alcance es iberoamericano porque hay proyectos que se desarrollan en diferentes países en América Latina, pero también hay proyectos que se desarrollan con una visión regional. Y ese también es nuestro reto, ¿no? Cada vez, digamos, avanzar hacia proyectos más integradores que atiendan a esos problemas que son problemas no de país, sino de región. Lila, muchas gracias. Muy amables. ¿Y tiene algo más que aportar sobre este proyecto que pone en marcha la Organización de Estados Iberoamericanos? Simplemente decir que los retos son grandes, que todo lo que se pueda contribuir ayudará, que también hay que tener en cuenta de dónde partimos. Siempre desde una vocación de alianza nos interesa articular redes, ser ese, digamos, facilitador de ese intercambio necesario para poder enfrentar los grandes retos que tiene la región. Y bueno, que estaremos presentes, estaremos dando difusión a nuestras actividades, pueden ver nuestras redes sociales. Allí estamos difundiendo continuamente todo lo que hacemos porque tenemos varias actividades que tienen que ver con seminarios, diálogos y demás, que creo que es bastante interesante poder escuchar esa conversación y hacer parte de ella también. ¿Durante cuánto tiempo se va a estar desarrollando este programa? Este programa ya tiene vocación de permanencia. Este programa es un programa que se creó el año pasado, se aprobó, hace dos semanas lo hemos lanzado, aunque ya venimos trabajando hace unos meses. A propósito, ¿qué impresión se llevó del lanzamiento? Mira, quedamos muy contentos, muy satisfechos. Creo que aunque el ecosistema de derechos humanos que trabaja el fortalecimiento institucional, el sistema de cooperación, no solo iberoamericano, es un sistema consolidado, tuvimos la sensación de ser muy bien recibidos, muy bien acogidos. Hemos presentado también en ese evento a nuestra comisión experta. Es una comisión de seis destacados representantes del ámbito social, político, académico, que nos va a asesorar. Y con ellos establecimos un debate muy interesante en torno a las dos cuestiones principales, ¿no? Cómo lograr construir esas instituciones democráticas y eficientes, cómo promover esa ciudadanía responsable, pero también una ciudadanía activa, ¿no? Así que el balance fue muy positivo, recogimos muchas ideas, estamos ahorita mismo trabajando en lo que será el plan que sale de este evento, que no solo fue un evento de presentación, también fue un punto de arranque y un primer contacto que nos va a dar para mucho trabajo. Así que muy bien, muy contentas y muy satisfechas y bueno, y con muchas ganas de seguir trabajando en las líneas que ya tenemos abiertas. Lina, muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Que estén muy bien.